Bueno, oficialmente están involucrando 50 artistas dentro de lo que es el mural a lápiz más grande del mundo y el mural pintado también más grande del mundo. ¿Cómo se están gestionando, digamos? ¿Ha sido del apoyo de la EBI? ¿De quiénes más? Sí, esto está organizado por la entidad binacional Yacyretá y con el apoyo del Movimiento Internacional de Muralistas Italo Grassi armamos un equipo de trabajo, todos muralistas, para poder llevar adelante este proyecto que es la intervención del muro más largo del mundo, digamos. No es fácil hacer una intervención muralística en un formato tan alargado entonces procuramos que sea un buen trabajo, integrado y que todo el mural tenga una misma lectura ese es el objetivo principal. ¿Cuánto le faltaría para llegar a la meta? Digamos, para sobrepasar la meta anterior. Las características del mural que estamos haciendo es único no hay otro mural de estas características en ninguna parte del mundo siempre se han intervenido espacios largos, por ejemplo, como este pero nunca una integración, nunca con una sola obra sino hay veces que se intervienen sectores pero cada uno hace su espacio y no hay una integración visual en este caso es único en su especie, digámoslo así, este mural y bueno, va a ser el primero y el único hasta ahora que va a tener este formato y estas dimensiones. ¿Qué es lo que vamos a ver pintado? ¿Qué temas? ¿Qué dibujos? La idea era reflejar la cultura, las tradiciones, las costumbres de toda la región de Argentina, del lado de Misiones y de Paraguay. Esto es una zona de frontera y estamos muy vinculados con Paraguay de hecho se mantienen las mismas costumbres, casi todas las mismas formas de vestirse, el mismo paisaje y todo eso es lo que se va a ver reflejado la unión de los dos países y a través también de las banderas de Argentina y de Paraguay y eso va a ser algo que se va a ver durante todo el recorrido del muro. Bueno, la verdad que es un día muy lindo para todos que se dio inicio ya al mural, como ven lo rápido que avanza y cómo va cambiando este muro que fue muy cuestionado en su momento cuando se construyó, siempre tuvimos la idea de intervenirlo y bueno, fuimos buscando y dimos con la Asociación Internacional de Muralistas queríamos hacer algo que quede para siempre y algo importante y bueno, acá estamos, muralistas de artistas de todo el país de países limítrofes y buscando romper el récord mundial del mural más largo del mundo, más grande así que bueno, estamos muy contentos y la verdad que creo que fue una decisión muy acertada de hacer esto porque involucra justamente a través del arte y la cultura a todo el mundo. ¿Desde otras ciudades? ¿Qué ciudades están viniendo? ¿Otros países? Sí, países están de Paraguay obviamente porque el lema es la frontera nos une justamente a Paraguay y Argentina están de Bolivia, de Perú, bueno de toda la Argentina de Misiones por supuesto, con mucha presencia local nuestra. ¿Hay empresas que se han animado a poder, digamos, invertir o apoyar en esta causa? No, en este caso la iniciativa y la inversión es la Siretá queremos dejar esto como un legado para toda la provincia.